Hola a todos y bienvenidos una vez más a un vídeo de Belén de Cuenta. Si eres nuevo te cuento que subo vídeos los miércoles y los domingos, bueno, por lo menos lo intento, alguno fallo, subo Storytimes, os hablo de mis experiencias, subiré algún blog y si queréis ver este tipo de vídeos, suscribíos al canal, dad a la campanita para que YouTube os avise de que he subido vídeo y por último, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like. Y ahora ya paso a contaros una de mis historias paranormales. Este es un vídeo que me habéis pedido muchísimo, muchísimo. Cuando os he hecho preguntas en mi Instagram, que por cierto, os lo dejo por aquí, siempre me habéis dicho, historias paranormales, historia paranormal, historia... Pues aquí estoy. La verdad es que me ha costado mucho porque, a ver, es que estas cosas son como, pues eso, que son muy íntimas y no sé, no sé si vais a pensar que estoy un poquito loca. Pero bueno, yo os voy a contar lo que me pasó y luego cada uno que piense lo que quiera. Hay muchos vídeos en YouTube con Storytimes paranormales y yo siempre me he preguntado si serán verdad, no serán verdad. Uno siempre tiene esa duda. Como a mí me han pasado tantas cosas que, entre comillas, no son normales, pues yo la verdad es que me creo que pueda ocurrir. Yo no sé si lo que cuentan es verdad o no, pero yo sí creo que puede ser verdad. Os voy a contar lo que a mí me pasó y luego ya me diréis qué opináis. En mi vida he tenido que decir adiós a muchas personas, pero sin duda la muerte que más me ha marcado ha sido la muerte de mi hermano y de mi marido. Mi hermano murió y a los dos años murió mi marido. Os podéis imaginar que es una situación muy, muy fuerte. Y yo vivía en Madrid, decidí dejar mi trabajo, decidí vender mi piso y me fui de Madrid porque necesitaba estar lejos, lejos de los mismos lugares que frecuentaba con mi hermano, que frecuentaba con mi marido y necesitaba desconectar de todo. Me fui a un pueblo pequeño con mi perrita, eso sí, mi perrita Zara. Creo que tengo un vídeo en el canal de Familia Valenchana, que está ahí, con muy poquitas visualizaciones, pero sí que está ahí. Me hacía muchísima compañía y mi vida era esa, pues yo sola con mi perrita. Y bueno, pues tenía amigos, empecé a conocer gente. Me compré una casa, vendí mi piso en Madrid, como os digo, y me compré una casa en este pueblo, una casa muy bonita. Bueno, a mí me gustaba mucho. Vivía en esta casa con mi perrita, salíamos mucho, salíamos mucho a pasear, me hacía muchísima compañía y la llevaba a casi todas partes. Dormía al lado mío, a veces incluso se subía en la cama, como era un caniche, era chiquitita, pues se subía a los pies de la cama. Otras veces, pues estaba en la alfombra, pues dependía del día. Yo siempre dejaba la puerta de mi dormitorio abierta. Y así Zara podía bajar al salón, podía beber agua, porque el agua estaba abajo en la cocina. En fin, así ella se sentía libre. Este salón, tengo que decir, a ver, os tengo que explicar un poquito lo de la casa para que entendáis lo que ocurrió. Era un salón abierto. Cuando tú estás arriba en la habitación y abres la puerta de tu dormitorio, ya ves el salón. Bueno, ya voy, ya voy, ya sé que estáis diciendo, a ver, pero que lo cuente ya. Pues voy a contaros lo que me ocurrió una noche. Ya hacía casi un año que me había ido de Madrid. No penséis que fue justo después, cuando mi marido murió, que ocurrió esto, no. Ya habían pasado meses y yo estaba habituada a estar sola. Yo me fui a la cama, como todos los días, Zara estaba por allí, y me quedé medio dormida. A ver, digo medio dormida porque cuando te ocurren este tipo de experiencias, nunca sabes si ha sido verdad o ha sido un sueño o qué ha sido. Para mí fue verdad, pero ya está. Pero solamente era mi percepción de lo que había ocurrido. Yo me acuesto, me estoy quedando dormida, estoy empezando a cerrar los ojos. En ese momento que todos conocéis que uno está cerrando los ojos y está empezando ya, pues que le empiezan a venir como los sueños, pero todavía tú sabes que estás despierta. Y empiezo a oír gente hablar. Oía gente hablar con mis ojos cerrados. Digo, bueno, pues estarán hablando en la calle, pasará alguien por la calle. Era una calle tranquila, pero bueno, de vez en cuando pasaba gente. Entonces pensé que alguien se había parado en frente de la casa y se había puesto a hablar. Yo seguía ahí con los ojitos cerrados. Cada vez las voces las oía más cercanas a mí. De repente empecé a oír como mucha gente. Mucha gente con... Pues eso, es que me pongo un poco nerviosa cuando lo cuento, pero... A ver, oía a mucha gente hablando y con mujeres, hombres, no sabía lo que decía, no lo entendía. O sea, solamente oía, al principio era un murmullo y luego ya había risas, se estaban contando cosas, historias. Yo, como os digo, cada vez lo oía más cercano. Y de repente me di cuenta que las voces no venían de la calle, venían del salón. La gente estaba en mi salón. Yo la puerta la tenía entreabierta, ya os digo, para que pudiera bajar Zara. Y la gente estaba abajo. Bueno, yo empecé a sentir una cosa rarísima. Seguía con los ojos cerrados. No podía abrirlos. Y cada vez el sonido de las personas, las voces de las personas estaban más cerca de mí. Entonces sentí como, sentí, a ver, como tenía los ojos cerrados, digo, sentí. Yo oía que las voces subían por la escalera y que venían hacia la habitación. Y es que me parecía tan real, tan real como ahora que os estoy hablando. Bueno, yo intentaba abrir los ojos, pero no podía. Y las voces cada vez estaban más cerca de mí. En ese momento, algo hice, como que me esforcé más por abrir los ojos. Y al abrir los ojos, pues, dejé de oír las voces. Zara estaba allí conmigo. Y yo, pues, dije, bueno, pues voy a bajar al salón a ver qué ha pasado. Entonces, abro la puerta. Bueno, abro la puerta. Como os digo, estaba entreabierta. Pero ya la abro, me asomo. Yo tenía una cosa ahí en el estómago porque digo, a ver si va a haber alguien ahí. A ver, bueno. Me asomo por las escaleras. No veo a nadie. Zara, mi perrita, pues venía al lado mío. Entonces, las dos, empezamos a bajar las escaleras. Y allí no había nadie. Estaba todo como yo lo había dejado antes de irme a la cama. Me subí a la cama con una sensación de que yo había vivido eso. De que yo había oído realmente a esas personas. No me lo había inventado. No tenía pruebas, ni tengo pruebas todavía. Pero yo es lo que sentí. Sentí que había sido realidad. Porque uno sabe cuando una cosa ha sido un sueño. Y yo lo sentía como realidad. En fin, bueno. Yo con unos miedos y con unas cosas ahí, con mi perrita, me subo arriba a la cama otra vez. Y empiezo a sentir miedo en la cama. Y yo digo, ay, madre mía, qué miedo. A ver si voy a empezar a oír ahora otras velavoces. Claro, estaba sola y era un chalet. Y bueno, no es que fuera enorme, pero era grande. Y bueno, estoy en la cama. Y claro, tenía miedo. Con lo cual empecé y digo, ¿a quién pido ayuda? Era tarde, era pues la una de la mañana o las doce y media, algo así. Con lo cual me tumbo, me pongo así de ladito, que es como yo suelo dormir, de lado. Y empiezo a pedir ayuda a mi hermano. Mi hermano, como sabéis, pues había muerto. Yo de vez en cuando, durante todos estos años, desde que murió, yo le he pedido ayuda. A veces, pues digo, ay, Pablo, porfa, ayúdame en esto. Pues yo dije eso. Dije, ay, porfa, ayúdame, que se me pase este miedo, que se me pase esta sensación. Estaba así y me quedé dormida pidiendo a mi hermano ayuda. ¿Qué pasó después? Pues llevaba, no sé, una hora durmiendo, media hora, no mucho tiempo, cuando sentí en mi espalda una palmada, así, me dieron aquí atrás. Pero lo sentí tan real, lo sentí físicamente, o sea, me dolió un poco. A ver, tampoco fue un gran dolor, pero sentí la palmada y entonces me desperté. Me desperté y la sensación que tuve, porque yo miré hacia atrás, no había nadie, pero la sensación que tuve es que mi hermano estaba allí. Pero la tuve tan real que es como que él era el que me había dado, como diciendo, aquí estoy, no te preocupes, que estoy contigo. No sé si alguno de vosotros ha sentido algo parecido o alguna cosa de este tipo. Es posible que muchos piensen, pues que, bueno, pues que eso es mi imaginación, que era una locura o yo qué sé. Pero cada uno sabe lo que ha sentido y cada uno sabe lo que es real para uno y para mí aquello fue real. De hecho, a partir de aquel momento me empezaron a ocurrir más cosas que, bueno, que ya os las contaré. Tengo que aclarar una cosa. En esa época yo no veía apenas la tele, no veía nunca películas de miedo, porque no, porque no me gustaba ver películas de miedo sola. Ahora tampoco me gusta ver películas de miedo por la noche. No me gusta porque me voy a la cama con una sensación, eso, que no me gusta nada. Entonces, no estaba influida ni por libros, ni por nadie que me hubiera contado cosas de este tipo. No, para nada. Además, ya os digo que ya hacía como unos 10 meses que yo vivía sola. O sea, que yo estaba acostumbrada a vivir sola. No es que es el primer día que me quedo sola y por eso me da miedo o sueño cosas raras. No, no, no era eso. Para mí esta experiencia es algo que no lo voy a olvidar nunca. Cuando lo pienso puedo recordarlo como los murmullos, las voces. Y es algo de lo que solamente lo he contado alguna vez a alguna persona así muy cercana, pero no lo he hablado así públicamente ni nada por el estilo, porque una siempre tiene miedo que al decir estas cosas, pues piensen que estás un poco para allá. Me ocurrieron más cosas después de eso. Si os apetece que os las cuente, pues haré una segunda parte de este vídeo. Y dejadme en los comentarios, por favor, si habéis pasado por algo parecido o algún tipo de experiencia paranormal, dejádmelo ahí y compartidlo conmigo porque de verdad que, no sé, que me apetece mucho saberlo y que además me hará feliz saber que no soy la única que tiene este tipo de experiencias. Y nada más. Esta ha sido la experiencia paranormal de hoy. He querido subirlo esta semana, que va a ser Halloween, como algo especial. Y ya os digo que si os gusta, pues subiré más vídeos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo el domingo a las 4. ¡Adiós!